prendas que es mejor dejar de usar las estilo castas estilo castas y amigos del caña amigas del canal entre las que destacan en primer lugar los jeans pantalones de mezclilla que estén desgarrados tuvieron una época de auge que fue interesante de alguna manera porque todo mundo los traía bueno todo mundo es un exceso pero muchísima gente traía jeans desgarrados hoy por hoy son un artículo completamente fuera de temporada y fuera de moda si usted tiene algunos parte de los quiere porque a lo mejor vuelven a lo mejor pero lo preferible es hacerse de ellos porque ya no van a usarse más en en ese sentido hay otros pantalones que venían con estampados a cuadros se acuerda usted de ellos cuadros son muy pequeños son muy grandes o a veces muy muy grandes esos pantalones están ya completamente fuera de uso esos días deséchalos por completo de su armario no creo que vuelvan nunca deséchalos por completo las camisetas muy escotadas también deséchalas amigo si usted tiene unas camisetas cuyo escote baje hasta acá deséchalas no las usen se ven muy mal no 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 tienen estilo de hecho le restan estilo a su personalidad mejor es que ya no las tenga si las tiene deséchalas por completo otro tema que ya no se usa son los suéteres o chalecos con estampados a base de rombos ya saben los rombos así en color en diferentes colores creo que esos ya están completamente fuera de uso parecen prendas que usaron nuestros ancestros hace tiempo prendas de los años 50 o de los años 40 si tiene suéteres o chalecos con estampados a base de rombos deséchalos porque ya no se usan y se ven un poco o quizás un poco demasiado anticuados y por último la recomendación final es deshacerse de todas todas las prendas que tengan logos aparentes muy grandes es admisible por ejemplo un logo típico un clásico logo es el de polo de ralph laurent es el logo pequeño que va en las camisetas que va aquí a este lado ese es el único que podríamos pasar por encima o algunos muy pequeños también el chemis la costa tiene ese pequeño cocodrilo ahí a un lado cuanto más pequeño el logo más probable es que se vea bien pero los logos grandes deshágase de ellos y si de pura casualidad tiene usted una prenda una camiseta por ejemplo que tenga los logos en toda la extensión de la camiseta por todos lados o arriba por abajo por encima por detrás en el cuello tírala eso si tírala de plano estas son unas cuantas recomendaciones de este su canal de estilocracia para que usted amiga, usted amigo, ustedes estilocratas no pierdan de vista que el estilo es algo que se aprende no es algo con lo que se nace